51, belleza, rosas lavanda, encarnan la fragancia, matiz sacerdotal del amanecer, se despliega el espíritu. Incluso en el camino al infierno, las flores pueden hacerte sonreír. Son frágiles, efímeras, fieles a sí mismas. Nadie puede alterar su naturaleza. Cierto, puedes destruirlas fácilmente, pero no ganarás nada a cambio. No puedes forzarlas a someterse a tu voluntad. Las flores despiertan en nosotros el instinto de protegerlas, de apreciarlas, de resguardarlas. Este mundo es demasiado feo, demasiado violento. Debe haber algo delicado que cuidar. El hacerlo es elevarse sobre lo bestial y avanzar hacia lo refinado. Cuando ofrecemos flores en nuestro altar, estamos ofreciendo un regalo elevado. El dinero es demasiado vulgar, el alimento demasiado prosaico. Solo las flores son inmaculadas. Al ofrecerlas, ofrecemos pureza. La ternura de las flores despierta piedad, compasión y comprensión. Si esa belleza es delicada, tanto mejor. La vida misma es efímera. Deberíamos darnos el tiempo para apreciar la belleza en medio de la temporalidad. 52. Inconformismo. El mundo es deslumbrante. Solo yo soy apagado. Otros se esfuerzan por el logro, yo sigo un sendero solitario. Los seguidores del Tao son inconformistas. Los convencionales etiquetan nuestro comportamiento como errático, antisocial, irresponsable, inexplicable, extravagante, y a veces escandaloso. Nosotros escuchamos otras voces, respondemos a nuestros propios impulsos internos. No estamos interesados en las normas sociales. Solo nos importa seguir el Tao. No importa si nadie puede entendernos, porque somos nutridos por algo que la mayoría de la gente no siente. Despertar a esta exhortación interior, y distinguir los impulsos espirituales de los meramente instintivos, es una de las metas cruciales del autocultivo. Todos tenemos muchas voces, personalidades, ambiciones y tendencias dentro nuestro. La habilidad de distinguir entre ellas, y la habilidad de silenciar todas las voces excepto la del Tao, es imperativa si uno ha de alcanzar este estado del ser. Una vez que uno está en contacto con el verdadero Tao, no hay dudas, y las murmuraciones de otros no pueden tener ningún efecto. Uno está tan cómodo como un niño en el pecho de su madre. Mientras uno más camina en el Tao, más interesado está en la autoperfección. Todo lo que importa es el cultivo constante para estar con el Tao. Este es un sendero solitario. Hay otros que siguen el Tao, pero no siempre es posible encontrarlos. Es por eso que se debe ser lo suficientemente sensible para oír el llamado, y lo suficientemente fuerte para caminar el solitario sendero. 53. Desequilibrio. Noches sin dormir. La dieta, la mente, las condiciones tienen la posibilidad de ser corregidas. Cuando te sientes atravesado, o no puedes dormir, o encuentras difícil el trabajar y pensar, estás separado del Tao. Si quieres volver a conectarte con él, hazte tres preguntas. ¿Estoy comiendo bien? ¿Tengo domada mi mente? ¿Es seguro mi mundo? No es broma lo de analizar la forma que comes, cuando sea que sientas que no le llevas el paso a la vida. Muchos problemas se pueden aliviar al sentirse mejor físicamente, aun si ello no arregla las cosas, te da una buena base para enfrentarlas. Come una dieta balanceada rica en nutrientes. Tómate el tiempo para entender la nutrición adecuada y come una gran variedad de alimentos acorde a las estaciones. El hábil uso de los alimentos es lejos superior a la medicina. Lo siguiente es la mente difícil que parece tener sus propios intereses, hábitos y excesos. La única forma de contrarrestar eso es evitar las preocupaciones, el estrés, el intelectualismo, las maquinaciones, y los deseos. Eso solo puede suceder mediante una fuerte base filosófica y con meditación metódica. Finalmente, los factores ambientales, tales como el clima, los desastres naturales y los ocasionados por el hombre, y los problemas socioeconómicos, pueden quebrar nuestra unidad con el Tao. Para enfrentar esto, obtén tanto control como sea posible sobre tu entorno. Haz de tu hogar un paraíso, ten control sobre tu lugar de trabajo, y sé lo suficientemente independiente como para enfrentar las emergencias. Es inevitable que uno entre y salga del Tao. Los sabios organizan sus vidas de modo que siempre puedan volver al equilibrio. 54. Adversidad. Un árbol encerrado por gigantes. Requiere tenacidad para sobrevivir. Inevitablemente todos enfrentamos tiempos de adversidad. Se nos niega influencia, la gente no escucha lo que tenemos que decir, y estamos restringidos por las circunstancias. En esta situación, los seguidores del Tao deben contar con su determinación. Sin eso, no pueden surgir con éxito del peligro. Durante los tiempos de adversidad, la visión y la determinación deciden el resultado. La mera obstinación nunca le ha servido bien a nadie. Observa cuidadosamente, y trata de actuar. Si te encuentras probado por la situación, confórtate en el hecho de que la adversidad nos fuerza a consolidar los propios recursos. Con frecuencia puedes surgir de la adversidad más fuerte que antes. No te dejes superar por el miedo. Toma riesgos calculados si debes, o enfrenta el peligro si tienes que hacerlo. Si tu mente está enfocada en hacer todo lo posible, triunfarás. Sin la dificultad de estar encerrado, el árbol en el bosque no se vería forzado a reunir su poder para crecer hacia la luz. Debe verdaderamente sacar adelante toda su fuerza interior para extender sus ramas. Si se vuelve magnífico, es en parte debido a su sufrimiento. Así, los tiempos de adversidad pueden ser cruciales para el desarrollo de la personalidad interior. 55. División. Los problemas no pueden ser resueltos de una vez. Lentamente desata los nudos. Divide para conquistar. Para resolver problemas, ayuda al primero entender si son un rompecabezas, un obstáculo o un enredo. Un rompecabezas solo necesita ser analizado con cuidado. Es como desenrollar una bola de hilo y requiere paciencia más que ninguna otra cosa. Un obstáculo debe ser superado. Debemos usar fuerza y perseverancia para ya sea destruir o apartar lo que nos está bloqueando. Un enredo nos atasca en un laberinto de limitaciones. Esta situación de lo más peligrosa requiere que usemos todos nuestros recursos para lograr salir tan rápidamente como sea posible. Sin embargo, sin importar cuál sea el problema, es importante no tomar la cosa como un todo. Descompónlo en componentes más pequeños, más fáciles de manejar. La mayoría de las situaciones problemáticas son una combinación de rompecabezas, obstáculos y enredos. Al fracturarlos en estos elementos más básicos, pueden ser manejados con facilidad. Incluso las dificultades más grandes pueden ser resueltas cuando son reducidas lentamente. Entonces, los nudos de la vida se desatan tan fácilmente como si tuviésemos un hechizo mágico. 56. Mudo. Mientras más vivas en el espíritu, más lejos estarás de los caminos comunes. Si quieres hablar de las maravillas del Tao, pocos te escucharán. Si pasas un largo periodo de tiempo en estudio y autocultivo entrarás en el Tao. Al hacer esto, entras en un mundo de percepciones extraordinarias. Experimentas cosas inimaginables, recibes pensamientos y aprendizaje como si no vinieran de ninguna parte, percibes cosas que podrían calificarse como premoniciones. Pero si tratas de comunicar lo que experimentas, no hay nadie que te entienda, nadie te creerá. Mientras más camines este sendero, más lejos estarás de las formas corrientes de la sociedad. Puede que veas la verdad, pero verás que la gente preferirá escuchar a políticos, actores y charlatanes. Si eres conocido como seguidor del Tao, puede que la gente te busque, pero rara vez serán quienes entiendan verdaderamente el Tao. Hay gente que aprovechará el Tao como una muleta. El hablarles de las maravillas que has visto frecuentemente, te involucrará en una rosca de malos entendidos. Es por eso que se dice que aquellos que saben no hablan. Porque no simplemente quedarse callado. Disfruta el Tao a tu voluntad. Deja que otros piensen que eres un tonto. Dentro de ti, conocerás la alegría de los misterios del Tao. Si encuentras a alguien que se pueda beneficiar con tu experiencia, deberías compartirla. Pero si eres meramente un trotamundos en una muchedumbre de extraños, guardar silencio es sabiduría. 57. Predilección. Quienes siguen el Tao lo hacen por su propia predilección. No hay promesas. Sin embargo las recompensas son inmensurables. De todas las tradiciones espirituales, seguir el Tao está entre las menos populares. Sus adherentes son pobres y cubiertos de humildad. En comparación, muchas tradiciones ofrecen el cielo, el perdón, consuelo, éxtasis, pertenencia, poder y riqueza. El Tao ofrece solo tres cosas. Salud, un camino a través del desconcierto de la vida, y liberación del temor a la muerte. Es por eso que hay tan pocos seguidores del Tao. No hay glamour, no hay congregación, no hay rangos. Puedes estar en estado de Tao, o estar temporalmente fuera de él. Cuando mueres, mueres. Tienes que ser fuerte para seguir el Tao. Si puedes evitar ser desanimado por la pobreza, el aislamiento y el anonimato, encontrarás una devoción inquebrantable que durará toda tu vida, y las recompensas vendrán de forma lenta y sutil. Puede que no seas repentinamente rico e influyente, pero descubrirás, para tu gran deleite, que hay una secreta fuente de sustento. Una vez que la pruebes, todas tus dudas se desvanecerán, y tanto la pobreza como la soledad serán más fáciles de sobrellevar. 58. Oportunidad. Un verde pájaro como una flecha en la noche. ¿Serás capaz de verlo? ¿Serás capaz de atraparlo? Pégate al Tao como una sombra. Muévete sin sombra. Las épocas de opresión y adversidad no pueden durar para siempre. ¿Cómo se hace la transición a una situación nueva y mejor? En medio de la gran dificultad, se abrirá una minúscula oportunidad, aunque sea sólo por casualidad. Debes ser lo suficientemente agudo para discernirla, lo suficientemente rápido para tomarla, y lo suficientemente determinado como para hacer algo con ella. Si la dejas pasar, te llenarás de arrepentimiento. Siñete al Tao como una sombra. Donde quiera que vaya, tú vas. Tan pronto como arroje algo en tu camino, tómalo por puro reflejo. Es como a un pájaro. Si tratas de atraparlo, fallarás. Si estás siempre con él, moviéndote a su velocidad, tan parte de él como su propia sombra, entonces es fácil de agarrar. Pero cuando tú actúes, en cambio, no debes tener sombra. En otras palabras, lo que hagas no debe dejar ningún desorden, ninguna consecuencia residual, nada que después te persiga. Esa es una de las formas en que evitas crear más situaciones malas para ti mismo. Ninguno de tus movimientos deja huellas. 59. Fuente. Un manantial de energía. Surge en el centro del cuerpo. Abre la llave y sé sustentado. Canalízalo, y hablará. La fuente de todo poder está dentro de ti mismo. Aunque las circunstancias externas puedan obstaculizarte ocasionalmente, el verdadero movimiento viene exclusivamente de tu interior. La fuente está latente en todos, y cualquiera puede aprender a abrir la llave. Cuando esto sucede, el poder surge como un pozo resplandeciente a través del centro de tu cuerpo. Físicamente, te sustentará y nutrirá. Pero también puede hacer muchas otras cosas. Puede darte regalos que van desde el conocimiento inusual a la simple tranquilidad. Todo depende de cómo elijas dirigir tus energías. No podemos decir que una persona se volverá iluminada únicamente en virtud de haber abierto esta fuente de poder. La energía es neutral. El dirigirla requiere experiencia, sabiduría y educación. Puede que obtengas poder de tus meditaciones, pero es posible que dos personas con el mismo válido logro lo use de dos formas diferentes, incluso a los extremos del bien y el mal. Encontrar la fuente del poder espiritual es una gran alegría. Decidir cómo dirigirlo es la mayor de las responsabilidades. 60. Celibato. En el invierno, los animales no se aparean. Preserva tu Tao, preservando tu esencia. Seguimos el Tao del universo con gran esfuerzo, pero el Tao también está dentro nuestro. No es algo abstracto, algo conceptual. Nuestro Tao personal es nuestra mismísima fuerza de vida. Esta energía comienza con lo físico y se extiende en lo espiritual. La fuente de esta energía es en parte química. Nuestras hormonas, la nutrición de los alimentos, y la genética. Lo que sea que tengamos de espiritual surge de estas sustancias. Los seguidores del Tao le llaman a esto la esencia. La preservación de esta esencia a través de la conservación sexual es crucial. Esto no significa la supresión de la sexualidad, porque el impulso de hacer el amor es natural e irreprimible. Significa armonizar la sexualidad con la espiritualidad. Los seguidores del Tao hacen el amor acorde a las estaciones. En invierno, debería ser menos o nada en absoluto. En primavera, puede ser a su máxima frecuencia. Los jóvenes deberían restringirse a aproximadamente una vez cada tres días, mientras que los de mediana edad deberían reducirlo a una vez por semana, y los ancianos a incluso menos que eso. El secreto es no darse demasiado en el gusto, sin matar del todo la propia sexualidad. La excesiva indulgencia es un desperdicio de los propios recursos. La supresión mata al cuerpo en sus niveles más básicos. Encuentra el equilibrio adecuado, y tendrás una vida feliz y una espiritualidad completa. 61. Pena. La lluvia dispersa los pétalos del ciruelo. El llanto mancha la tierra. Uno solo puede buscar refugio, y esperarte aclare. Cuando viene la pena, su amargura lo empapa todo. Los sabios dicen que la vida es ilusión, pero cambia eso su intensidad. Démonos permiso para estar tristes. Es un sentimiento que nos hace humanos. Si ganamos iluminación, entendiendo que toda la vida es un sueño, la tristeza y la felicidad se desvanecerán bastante pronto. El mayor pesar de la vida es el ser un espectador. Experimentar nuestro propio sufrimiento no es tan difícil como ver a otros sujetos por el poderoso abrazo del destino. Sobrellevar nuestros propios problemas es más fácil porque nos damos cuenta de que siempre podemos ejercer otras opciones, incluso la opción final. Sin embargo, lo que más duele es cuando no podemos hacer nada por los demás. La mayor pena es ver sufrir a los que amamos sin poder hacer nada. Cuando enfrentemos una situación triste, es mejor no languidecer en ella. Podemos cambiar las cosas estando con diferentes personas, mudándonos a otro lugar, o, si todo lo demás falla, ajustando nuestras propias actitudes para tomar la iniciativa. La tristeza es transitoria, como cualquier otra cosa. Si queremos desviarla, solo necesitamos alterar su contexto y dejar que sea su vida de vuelta en el Tao. 62. Interpretación. Todo lo que experimentamos es subjetivo. No hay sensación sin interpretación. Creamos al mundo y a nosotros mismos. Solo cuando nos detenemos vemos la verdad. El mundo existe, pero no podemos ser verdaderamente uno con él en nuestros modos normales de conciencia. Nuestras mentes conocen el mundo al construir conclusiones con los datos de nuestros sentidos. Todo lo que conocemos es filtrado e interpretado. Por lo tanto, no hay tal cosa como objetividad o conocimiento directo del mundo. Todo es relativo porque cada uno de nosotros está condenado a sus particulares puntos de observación. Mientras todos tengamos diferentes perspectivas, mientras la percepción dependa de nuestros sentidos, no puede haber una verdad absoluta. Todo conocimiento proveniente de la experiencia, valioso como pueda ser, es imperfecto y meramente provisional. La verdad interior es atisbada solo al desconectar el mecanismo de interpretación. Si podemos retirar la actividad de los sentidos y aislar esa parte de la mente responsable de filtrar la entrada sensorial, podemos apagar temporalmente el continuo proceso de interacción con el mundo exterior. Entonces estaremos en un lugar neutral que está totalmente vuelto hacia adentro. Nos quedamos con un estado absoluto, enteramente sin distinción o relatividad. Esto es llamado la nada, y es la verdad subyacente a todas las cosas. 63. Articulación. Lluvia goteando de los aleros. Suena la poesía de la naturaleza. Nosotros hablamos y escribimos para explicarnos a nosotros mismos. El conocimiento del Tao se hospeda en la misma parte de la mente que la poesía. Es por eso que los antiguos se expresaban en versos. Es la misma rápida percepción. Cuando estamos conectados con el Tao, no es nuestra educación académica la que habla, sino el espíritu del Tao mismo. Los textos antiguos eran muy específicos respecto de esto. Es por eso que hay una diferencia tan grande entre las palabras de los eruditos y las palabras de un practicante, tal como las palabras de los académicos difieren de las palabras de los poetas. En las etapas de estudio básico, necesitamos articular nuestras experiencias y dejar que el Tao fluya a través de nosotros. Los seguidores del Tao frecuentemente usan la escritura, el arte, e incluso la poesía como herramientas de autodescubrimiento. El articular sus experiencias les ayuda a entender las etapas por las que están pasando. Una vez que pueden hacerlo, esto satisface y neutraliza sus mentes racionales. El proceso despeja el intelectualismo y deja el verdadero Tao, el cual no está sujeto a palabras o imágenes. 64. Desatado. Las canciones de los pájaros vuelan sin grilletes sobre el cielo azul y los campos verdes. Una vez que sientas el Tao correr, abre el paso, abre el paso. ¿Cómo es sentir el Tao? Es un fluir sin esfuerzo, un momentum radical. Es como el canto del pájaro elevándose y planeando sobre un vasto paisaje. Puedes sentir eso en tu vida. Los eventos tendrán un perfecto momentum, una cadencia gloriosa. Puedes sentirlo en tu cuerpo. La energía se elevará en ti en un emocionante crescendo, haciendo resplandecer tu propio valor. Puedes sentirlo en tu espíritu. Entrarás en un estado de gracia tan perfecto que resonarás sobre el paisaje de la realidad como un efímero canto de un pájaro. Cuando el Tao viene a ti de esta manera, cabálgalo por todo lo que vales. No interfieras. No te detengas, eso trae fracaso, alienación y arrepentimiento. No trates de dirigirlo. Déjalo fluir y síguelo. Cuando el Tao está contigo, deja de lado toda otra preocupación. Mientras la canción dure, sigue. Solo sigue. 65. Ascenso. Mañana fría, escalones de piedra. El camino al templo es empinado. Puede que a veces tropecemos, pero siempre debemos volver a levantarnos. El cultivo espiritual es una actividad diaria. No importa cuánto logremos un día, debemos continuar el próximo. El progreso es frecuentemente tan sutil que puede que sintamos el esfuerzo como en vano, y es difícil levantarse cada mañana y tratar otra vez con el mismo entusiasmo. Pero es precisamente lo que debemos hacer. Si contamos con el beneficio de tener guía, talento y las circunstancias apropiadas, entonces la mayor parte de nuestra atención tiene que prestarse día a día a tal simple esfuerzo. Ninguna persona saltó nunca al cielo de un brinco. La espiritualidad es lograda mediante un constante escalar, como una difícil jornada a un templo de montaña. El número de los pasos se cuenta por miles. El sendero es empinado. Toma largo tiempo llegar allí, y debemos contentarnos con los panoramas a lo largo del camino y pensar que la vista desde la cumbre será la mejor de todas. Si caemos, debemos recogernos a nosotros mismos y volver otra vez al sendero. El éxito en la vida espiritual se mide no por eventos espectaculares sino por la devoción diaria. Esa voluntad de hierro, esa profunda sinceridad que mantiene nuestro ascenso. 66. Ciclos. El amanecer es un resplandecer del horizonte. El crepúsculo es un asentarse del cielo. El amanecer y el atardecer juntos representan la medida de un día. Cuando el sol se levanta, la luna se pone. Cuando la luna se levanta, el sol se pone. Esto representa el ciclo de la existencia, porque sin esa alternancia, no se podría generar el poder del universo. Cuando el sol alcanza su zenith, será inevitable que comience su descenso hacia su nadir. Todos los eventos, incluyendo nuestros propios planes y actividades, siguen la misma pauta. Es sabiduría el conocer los ciclos de la vida y en qué parte de la curva se encuentra cualquier circunstancia particular en la que estamos involucrados. Si queremos perpetuar algo, deberíamos unirlo a un nuevo crecimiento para acrecentar nuestro progreso. Si queremos destruir algo sólo necesitamos llevarlo a sus extremos, porque todo declina después de su zenith. La gente expresa incertidumbre sobre dónde se encuentran en la vida con demasiada frecuencia. Es importante el examinar ambos, el corto y el largo alcance. Si quieres llegar lejos en una década, tienes que llegar lejos cada año. Si quieres llegar lejos cada año, tienes que asegurarte de que haces algo significativo cada día. Usa los ciclos de la vida para establecer una medida para tu vida, y luego acomoda tus planes acorde a las unidades que hayas escogido. Entonces no tendrás miedo de no conocer tu propio progreso. 67. Retornar. Ángulos contra el cielo lavanda. Lanzados a lo lejos a través de la bóveda celestial. Sin brilletes, las golondrinas. Circulan de regreso al nido. Las golondrinas son famosas por su audaz velocidad y los caminos imprevisibles que toman en vuelo. Pero no importa qué tan lejos vuelen, hacen el círculo de regreso a sus nidos. La idea de retornar es significativa para todos nosotros. Debemos trabajar, explorar, viajar y tener nuestros logros en la vida. No importa cuánto nos presionemos ni qué tan ampliamente deambulemos, todos necesitamos un imán, algún centro desde el cual operar. Para algunos de nosotros, esto es un lugar, un hogar. Para otros, es meramente el retirarnos dentro de nuestros propios corazones. Los seguidores del Tao creen que hay un núcleo espiritual al que cada uno de nosotros debería retornar. Este núcleo espiritual es crecientemente oscurecido por nuestros propios pensamientos y la complejidad de la civilización. Toda educación, aunque un mal necesario, es una mancha sobre el alma fundamental. Por lo tanto, el retornar es un proceso de simplificación que nos quita los problemas innecesarios de la socialización. Uno gradualmente descascara las capas y hace su propio camino de regreso a la persona interior pura, sin mancillar. Toma largo tiempo hacer esto, y uno necesita una gran cantidad de guía y autocultivo para lograrlo, pero hasta que uno retorne al estado natural, uno no puede verdaderamente esperar ser uno con el Tao. 68. Creatividad. La tormenta estalla en pedazos. Las nubes cargan el horizonte. Los giros de los cielos. Generan todo el movimiento. Sin movimiento, nada podría ser creado en este universo. Los giros de los cielos pueden generar viento, lluvia, teruenos, relámpagos. Los giros de la Tierra nos permiten tener día y noche, el ciclo mismo del clima, las estaciones, y el crecimiento de las plantas. El movimiento es responsable de la creatividad. Los seguidores del Tao valoran la iniciativa, pero la mera agresividad no es suficiente. Uno necesita creatividad. Eso puede significar la habilidad de resolver problemas, de pensar en estrategias sensuales, o de componer poesía, música y pintura. En todos esos casos, uno se mueve en concierto con el Tao, no copiando ciegamente como un mono, sino dando un contrapunto inteligente y armonía. Creatividad no significa hacer arbitrariamente algo fuera de nuestras mentalidades culturales. Es en cambio, un movimiento espontáneo en tándem con el Tao, un movimiento que generará vida y no sufrimiento para otros. Uno ha alcanzado los máximos niveles de creatividad cuando ha dominado la destreza tan a fondo que ésta puede ser olvidada. Mira al cielo y la tierra. Piensan ellos sobre crear el clima, las estaciones y los ciclos de crecimiento. Solo giran acorde a su naturaleza, y el resto es generado sin ningún pensamiento o trabajo de su parte. Eso es verdadera acción sin esfuerzo y es considerada la mayor destreza que un seguidor del Tao puede alcanzar. 69. Iluminación. Fuego alimentándose del fuego. Todos entienden que el quemar madera produce fuego. Pero cuando el fuego se alimenta del fuego, eso es una rara condición que produce la mayor iluminación. Dos llamas se unen y producen una luz más magnífica que cualquiera de las dos haya podido dar sola. En el caso de la actividad comunitaria, esto significa que cuando uno coopera con otros los logros son mayores que lo que los individuos pueden generar por sí mismos. Semejante situación requiere de una armonía que generará ideas, inspiración, como también momentum para el crecimiento y la acción. Si las combinaciones ocurren adecuadamente, los resultados serán como el fuego sobre el fuego e iluminarán el mundo. Algunas veces, la combinación se reduce solo dos personas. Si dos personas unen fuerzas, sin que ninguno sacrifique su individualidad, sino solo prestando su poder a un esfuerzo conjunto, habrá una maravillosa situación que tanto beneficiará a otros como fomentará el mayor crecimiento en las dos personas. El fuego alimentándose del fuego puede significar también el rápido agotamiento de todas las energías involucradas. Uno debe ser cuidadoso y no perder la propia personalidad en ninguna unión. La idea es la integración, no la asimilación. Sin importar qué pueda ser logrado al unirse con otros, es sabio recordar que cada uno camina a este sendero independientemente. La verdad última del viaje y su recompensa final siguen siendo para que cada uno las enfrente solo. 70. Independencia. Una grulla solitaria. En la invernal nieve. No necesita joyas. Una sola grulla parada despreocupadamente bajo la nieve que cabe es la imagen misma de la independencia. No necesita a nadie, está segura en su ambiente, y es capaz de ir sola por la vida. Su independencia proviene de su autosuficiencia. No necesita ropa, ni edificio, ni riqueza, ni estatus. Está contenta, incluso gloriosa en su desnuda identidad. Es lo mismo para nosotros. No hay necesidad de ropa deslumbrante, de una carrera impresionante, de un templo imponente, ni de un maestro enjollado. Lo que queremos es algo que va mucho más allá de semejantes apariencias. ¿Qué facetas de tu personalidad son impedimentos? ¿Qué aspectos personales evitan que seas independiente? Esas son las áreas que definirán tu autocultivo, porque debes esforzarte por pararte solo. Esto no significa que nunca te juntes con otros, sino que lo harás como un individuo que cooperará tanto así como sea necesario. De esta manera, nunca te perderás en un grupo, y nunca tendrás miedo de estar solo. 71. Entretención. La mente que se vuelve siempre hacia afuera no tendrá fin en sus ansias. Solo la mente vuelta hacia adentro encontrará un punto fijo de paz. Parece que la gente nunca se cansa de buscar nuevas emociones. Ansían entretención, y quieren experiencias más nuevas, más agudas. Los eventos ni siquiera necesitan ser verdaderos, la gente está más que feliz con recreaciones, presentaciones y máquinas estimulantes. La música debe ser amplificada. Un lugar histórico debe tener museos, comercio y festivales. La vida debe tener elaboradas ceremonias con imágenes, música, discursos, cena y bebida. Los seguidores del Tao consideran toda la realidad como proyecciones de nuestras mentes. Todos los fenómenos son subjetivos y relativos. Por lo tanto, es insensato enredarnos aún más en la confusión. La verdadera realidad yace en retirarse de las arremolinadas variaciones del mundo exterior. Yace en mirar dentro y entonces descascarar lentamente las capas de subjetividad. Lo que quedará no es un núcleo de objetividad, sino un grano de verdad que absorbe en vez de reflejar. Si entramos en ese grano, nuestras mentes dejan de continuar creando realidades estimulantes, y entramos en un silencio que se siente perfecto y completo. 72 y. Descubrimiento. Aprovecha los espíritus de las montañas, hazlos divulgar sus secretos. Solo con fuerza hay descubrimiento. Las escrituras dicen que las montañas contienen las respuestas. A generaciones de buscadores han ido al páramo y han encontrado espíritus tanto benevolentes como terribles. Si bien la posibilidad de un gran descubrimiento está mezclada con la amenaza de la desventura, todos debemos ir a las montañas a buscar estas respuestas. Deberíamos entender que esas montañas representan los aspectos desconocidos de nuestras propias mentes. La meditación es un proceso de descubrimiento, de explorar lentamente cómo funcionas como ser humano. Mediante el caminar en la vastedad de esta tierra, puedes resolver los problemas de tu psique y buscar los tesoros enterrados en tu alma. Como una verdadera exploración de montaña, este proceso no está libre de peligro. El fracaso significa caer en la demencia y la obsesión. El éxito es encontrar tesoros sin comparación en ningún lugar del mundo. La gente pregunta, ¿es necesaria la meditación? Si quieres explorar las partes más recónditas de tu mente y establecer quién eres en realidad, no hay método más ideal. La mera introspección no es suficientemente profunda, y la orientación psicológica no necesariamente pondrá frente a frente todas las partes de ti mismo. Sólo la profundidad y la soledad de la meditación te puede ayudar a aprenderlo todo. Los descubrimientos están ahí. Sólo necesitas entrar en la mente para encontrarlos. 73. Afirmación. Párate ante el precipicio, esa oscuridad existencial, y llama hacia el vacío. Seguramente te responderá. El precipicio representa nuestro dilema como seres humanos, la sensación de que esta existencia es demasiado aleatoria, demasiado absurda. ¿Hay orden? ¿Hay una fuerza dirigiendo las cosas? Esos son los temas importantes, tan importantes que no podemos confiar en las escrituras, sino que debemos explorar por nosotros mismos. Los seguidores del Tao comparan el vacío con un valle. Un valle es vacío, sin embargo es productivo y positivo. La vacuidad del valle permite que el agua se acumule para las plantas. Permite que la luz del sol dadora de vida inunde su superficie. Su apertura conforta a personas y animales por igual. El vacío no debería ser aterrador. Contiene, en cambio, todas las posibilidades. Mira en su interior, llámalo, no sólo con tu voz, sino con todo tu ser. Si tu grito es profundo y sincero, seguramente retornará un eco. Esa es la afirmación de nuestra existencia, la afirmación de que estamos en el camino correcto. Con ese estímulo, podemos continuar nuestras vidas y nuestras exploraciones. Entonces el vacío no es aterrador, sino un constante compañero. 74. Acumulación. Una apertura en el mar tormentoso, oro depositado en los huesos. Una vez que la acumulación ha comenzado, ten cuidado de no interferir. Hay una fábula sobre un hombre pío cuyo padre acababa de morir. Un experto en geomancia instruyó al hijo sobre enterrarlo en la boca de una cueva en el mar. El mar se abría en este punto sólo una vez cada 100 años, y la familia que la utilizara experimentaría gran fortuna. Aunque tenía recelos sobre ese lugar no ortodoxo, el hijo arrojó el féretro a las aguas en el momento indicado. Durante semanas el hijo dudó sobre lo que había hecho. Eventualmente fue a un geomancista competidor, quien por celos, le aconsejó levantar el féretro. El hijo lo hizo. Cuando el ataúd fue subido y abierto, el hombre vio que una delgada capa de oro puro se había depositado ya en los huesos de su padre, un claro indicio de la auspiciosa transformación que había comenzado. Arrepentido, el hijo quiso arrojar nuevamente a su padre dentro, pero ya era demasiado tarde. No había remedio para lo que había hecho. La práctica espiritual debe ser ininterrumpida. Puede que estemos ansiosos porque vemos que pasa muy poco en una base diaria, pero debemos ser pacientes hasta que podamos ver qué produce la acumulación de nuestros esfuerzos. El autocultivo significa progreso constante y gradual. El detenerse prematuramente sería más desastroso que el no haber comenzado nunca. 75. Atravesar. Sombras del lago color del frío, las ramas del sau se lloran hielo. El cisne se eleva deslumbrante a la luz del sol. Después de un largo autocultivo, la propia energía acumulada alcanza un umbral y entonces estalla plena, respirando y vibrante. Sin la cuidadosa construcción de momentum, este momento de liberación nunca hubiese sido posible. Tras largos años de preparación y experiencia, la liberación del alma no será mera disipación, sino que estará enfocada tan fuertemente que a uno lo levanta un estado más alto de conciencia. Cuando la energía espiritual de uno emerge, se siente como un cisne elevándose desde el agua. Una vez que has alcanzado ese nivel de energía acumulada, serás una persona diferente. Por un lado, puedes encontrar confort en el punto de logro al que has llegado. Por otro lado, ahora ves todas las otras posibilidades que te quedan por explorar. Con la aparición de grandes posibilidades viene la necesidad de responsabilidad. Si diverges de tu camino de vida para explorar nuevas vistas, recuerda cuán lejos estás volando y recuerda retornar en los momentos adecuados. Solo tú puedes decidir cómo ordenar tu vida. Una vez que seas un volador fuerte, deberás seguir usando sabiduría para dirigir tu vuelo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.